1 a 0 para Lanús, venía al centro, ahí a bailar a Mainardi, un defensor que hace goles, le daba a Lanús el 1 a 0, lo festejaban aquí, al más 2, 15 minutos del segundo tiempo, Quilmes empataba y se unía 1 a 1, y el gran Mainardi, corazón, no llega el arquero, y Mainardi nuevamente de cabeza, coloca el partido 2 a 1, ganó, ahí está el ingreso del equipo Granate, Lanús había ganado 2 a 1 con dos tantos de Fabián Mainardi, que no pudo jugar porque se lesionó en la última práctica, también Lanús, un equipo histórico con muchísimo público, llenó su tribuna, Lanús recordamos, tuvo el problema de que no llegan los penales, el primero para Lanús, Schurrer, 1 a 0, Brasón, 1 a 1, en el arco donde estaba la hinchada de Lanús, parecía preparado, el segundo tanto de Lanús, y empieza el infortunio para Quilmes, Carabin, Herrera, Poste, y la pelota que sale, Lanús, está 2 a 1, se abrazan los hombres Granates, le toca el turno al jugador de Lanús, concreta con un remate de surda muy fuerte al medio, 3 a 1, Gaspari, travesaño, parece todo definido, hay un solo penal que falta, concretando este, el uruguayo Gilmar Villagrán, Lanús vuelve a primera después de 13 años, se fue en un desempate por penales, vuelve de la misma forma, allí está, Gilmar Villagrán, el goleador de Lanús, 21 tantos en todo el torneo, uruguayo, un excepcional pateador de tiros libres, concreta el penal de la victoria, Lanús retorna a primera, insisto, una categoría que abandonó en 1977, anduvo por primera C, estuvo 3 años, jugaba Héctor Enrique, en ese equipo de Lanús que estaba en la C, regresó a la B, pasó al Nacional B, y ahora está otra vez en primera división, el festejo la vuelta olímpica con algo novedoso, muy bien,